La desembocadura de los ríos Tumbes y Zarumilla 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 Esto siempre ha sido un ecosistema manglar, pero el fenómeno del Niño del año 1982 ocasionó un impacto severo, destruyendo casi todo este ecosistema en esta parte, convirtiendo en una inmensa pampa. La comunidad, mediante el apoyo de algunas instituciones, inició trabajo de reforestación. Fue la primera experiencia en América Latina en el año 1994. Decenas de visitantes recorren este paraíso de la naturaleza, envueltos por incesantes de la naturaleza. Entramos al Santuario Nacional Manglares de Tumbes, 2.972 hectáreas de manglares casi vírgenes. Navegar por estos canales permite apreciar el mismo paisaje que nuestros antepasados vieron hace 10.000 años. Mangle rojo porque su corteza es roja. Mangle negro que colore la corteza, negra. Mangle blanco que colore es, blanca. Y cómo uno distingue por sus hojas, por tamaño y forma de hojas, por sus flores y sus frutos. Ahí se distingue qué mangle es, quién es quién, ¿ya? El mangle negro ahorita está en época de flores. Está en época de flores. Buenos días. Mira, usted que tiene los mangle negros, que tiene florcitas, oh, sienta el perfume de las florcitas. Es miel puro, puro miel. Lamba la hoja. David, 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 lamba. El mangle negro es lo que es. Ah, el mangle negro también es llamado mangle salado. Obviamente el rojo tiene esas raíces que salen, mira, de arriba. Ya, mira, lo que tiene esas raíces así es el mangle rojo. El negro es tupido, ¿no? Los negros tienen las raíces que salen del piso, al contrario. Las hojas más grandes. Sí, las hojas grandes es el mangle rojo. El rojo todo es grande, raíz, hojas, frutos, todo. Mira las raíces del mangle rojo, ahí, mira. Salen de 20, 30 metros de alto. Y este es el negro. Este es el negro, mira, las hojas son largas, oh, mira. Es lamba, lamba, ve. Ah, el blanco por aquí no hay. Ah, ya pasamos ahí antes, la entrada. Mira qué cosa linda los sistemas de raíces acá, mira. Ve. Como esta planta, mira, está totalmente en flores. Mira, ahí está una dañita, ¿eh? Ya hay coración. Para dañas. Ajá, mira los cangrejitos de arriba, allá, allá. Hay que abrir los ojos para ver. El mangle y su ecosistema, nada lo puede igualar. El mangle y su ecosistema, nada lo puede igualar. Pues se la firma la tierra, mejor el agua del mar. Pues se la firma la tierra, mejor el agua del mar. Por eso te digo, amigo, hay que cuidar el manglar. Por eso te digo, brother, hay que cuidar el manglar. El mangle, el mejor amigo para la vida en el mar. El mangle, el mejor amigo para la vida en el mar. Qué lindo está. El mangle, el mangle, el mejor amigo para la vida en el mar. El mangle y su ecosistema, nada lo puede igualar. Por eso yo a ti te digo, hay que cuidar el manglar. El mangle, el mangle, el mangle, hay que cuidar el manglar. Esta maravilla natural alberga una importante diversidad biológica. Es un ecosistema altamente productivo y de gran importancia para la economía de la población local. Aquí encontramos una diversidad de peces, conchas negras y cangrejos que viven en las enmarañadas raíces del manglar. Aquí estamos teniendo la concha de tamaño permitido. Las conchas chicas son las que no se permiten la extracción por la depredación. Son las semillas de la concha negras. Son las semillas de la concha negras. Son las semillas de la concha negras. abre esto y se pegan en esta manera en el barro ahí están en el lazo de 15 a 10 minutos una vez que estén ya en ese lazo ya sueltan y ya la hembrita ya queda preñadita como nosotros llamamos la cangreja hembra se extrae cuando hay paquetes de turistas y se le puede demostrar después regresa a su hábitat natural y el cangrejo se lleva de este tamaño para arriba en el santuario se refugian una infinidad de aves propias de nuestro territorio y otras que emigran de lugares muy alejados del mundo actualmente se ha registrado 148 especies de aves destacando 8 especies obligadas a vivir en el manglar como la gallineta de mangle el gavilán manglero el guaco manglero la garza tigre la chiroca manglera el negro manglero la limícola y el ibis blanco las que pueden ser avistadas en los canales artificiales esteros naturales y en las lagunas que hay dentro del santuario entre los principales mamíferos viven el perro conchero o mapache sudamericano el oso de mangle y el zorro costeño hoy el turismo vivencial o ecoturismo es una alternativa para quienes visitan tumbes debido a las bellezas naturales que el santuario ofrece y lo que pueden ser avistadas en tumbes como las calles al no los que pueden ser avistadas en tumbes y lo que pueden ser avistadas en tumbes